Azteca San Francisco presenta los eventos comunitarios de tu ciudad. La Organización de Comerciantes de la Calle 23 le invita a participar en el décimo festival anual 5 de mayo en Richmond. Domingo 1 de mayo de 10 a.m. a 5 p.m. Promocione su negocio, producto o servicio, venda artesanías, comida o mercancía. Proveedores y participantes tendrán un puesto mostrando su producto o servicio durante el festival. Para más informes llame al número en pantalla. Gracias por ver el video.